Buen, traes un nuevo tatuaje pero no sabes qué ángulo usar para enseñarlo a la cámara. Así que bueno, hablando acerca de ya cosas más interesantes, esta temporada nos ha dejado muchos detalles muy importantes, muchos easter eggs, es decir, estas pequeñas curiosidades escondidas con respecto a los personajes y el futuro de la trama creada por Isayama. Así que bueno, en este video he compilado detalles curiosos muy, muy importantes que te gustarán y cambiarán quizás la interpretación que has tenido hasta el momento de ciertas cosas de la trama. Esta es una especie de video especial conmemorando el final del arco de Marley con estos primeros ocho episodios. Dicho todo esto, ahora sí arrancamos con el video. Advertencia, va a estar dividido mitad con spoilers y mitad sin spoiler. Yo te aviso, no te preocupes, así que comenzamos. Comencemos con la serie de curiosidades e easter eggs que nos ha dejado esta temporada. La número 1. La escena del principio de temporada, los primeros minutos de este episodio titulado Al otro lado del océano, tuvieron un agregado especial a pedido del autor del manga, Hajime Isayama. Anexar unos diálogos de Falco confundido en el campo de batalla que se asemejan a los de Eren al momento de despertar en el árbol junto a Mikasa en el primer episodio, a ti dos mil años después. Número 2. La relación entre hermanos mayores y menores. La relación entre los hermanos fue un eje central en el desarrollo de muchos de los acontecimientos en este arco de Marley. Y es que desde que el hecho de que Eren y Zeke sean medios hermanos, que terminan por finalmente entrar en contacto al final en el dirigible, hasta por ejemplo, el como Falco y Colt Grise, este pal de hermanos, representaron una especie de absolución para su familia al convertirse en guerreros de la nueva generación, como lo fueron Marcel Galliard y Porco Galliard en su tiempo. Este par de hermanos importantísimos. Número 3. El titán mandíbula. En 2017, Hajime Isayama había mencionado en una entrevista con respecto a la salida del spin-off de Levi un año antes, que su diseño favorito entre todos los titanes era el titán mandíbula y que deseaba dibujarlo aún más. Esto haciendo alusión claramente al titán mandíbula de Ymir que había sido presentado al principio de la trama y que deseaba dibujarlo aún más, ya que Ymir había desaparecido originalmente de la serie para ese entonces. En el arco de Marley fue el regreso del titán favorito del autor, del mandíbula, además de adentrarnos en la historia que terminó conectando a Marcel Galliard, el portador original, a Ymir, quien robó este poder víctima de la seguridad pública de Marley, teniendo un pasado y una historia muy importantes relacionadas con los reavivadores de Eldia y finalmente con Rainer y Porco Galliard, actuales guerreros de Marley. Eren, Rainer y Yelena con barba. En su tiempo, también en 2017, Hajime Isayama y su autor, Kawakubu Shintaro, hablaron acerca de cómo fue el proceso para crear estas versiones más crecidas de los personajes después de un time skip de 4 años, es decir, cómo representarnos crecidos en edad sin cambiarlos tanto. Este es uno de los dilemas a los cuales muchos mangakas llegan cuando es hora de cambiar el diseño del personaje porque ha crecido, así que representa algo muy importante, cambiar toda la estética de un personaje. Una de las discusiones más importantes o momentos más tensos al momento de cambiar el diseño de Eren fue agregarle más de ello facial, es decir, barba. Entre otros detalles de su personalidad, Isayama quería reflejar la apariencia de un hombre joven maduro casualmente tuviese un gusto por la bebida. Isayama había revelado que Eren tenía un buen hígado para beber, siendo que Carla y su padre se conocieron en una taberna donde ella servía bebidas de este tipo. Al final, con todo el dolor de su editor, la visión de Isayama de los personajes usando bello facial terminó por plasmarse ante el desagrado de Kawakubu Shintaro. De hecho, hasta Yelena, que es chica, terminó uniéndose a esta tendencia del bello facial falso. Número 5. Trapitos y trapitos inversos. Yelena, haciéndose pasar por chico en este episodio, nos presentó la segunda vez que un personaje dentro de la propia serie tiene que interpretar el papel como parte de otro género. A diferencia de Jan disfrazándose de Eren en dos ocasiones, y Isayama nos relataba por ahí en el 2015 como Armin disfrazándose de Historia Reis para frustrar los planes de los rips, terminó por ser muy llamativo, casi como un juguete nuevo para los lectores y para la editorial en sí al ver esta versión trapita de Armin. Para este arco de Marley, nos presentó lo opuesto a Yelena fingiendo tener barba y haciéndose pasar por un Marleano, que de hecho guarda cierto parecido con el peinado, el estilo de Armin. De hecho, los espectadores casuales, según estuve leyendo, identificaron a Yelena primero como Armin, como si estuviese infiltrado al igual que Eren, debido al gran parecido en el corte de cabello. 6. Sacha Braus y el arco del asesino Como mencionamos en el análisis correspondiente, el episodio 8 de esta temporada final cerró con el triste fallecimiento de Sacha Braus en el dirigible de regreso a la Isla Paraís una vez desarrollado todo en Marley, pero varios años y capítulos atrás, Isayama ya había pensado que el episodio Regreso a Casa, el 27 y segundo de la segunda temporada, sea originalmente destinado a enseñarnos la muerte de la chica patata en su intento por salvar la vida de una pequeña niña llamada Kaya con un arco y una flecha de las manos de un titán muy similar al padre de Connie Springer, de quien más tarde se confirmaría que se trata efectivamente del mismo señor. Kaboku Shintaro, editor del manga y se llama en esa ocasión, convenció al autor de alargar el tiempo de Sacha en la serie para que finalmente protagonice el nudo dramático al fallecer cerrando este arco de Marley. El título de la bala asesina es una alusión al arco característico de los cazadores y la flecha característica de los cazadores del bosque como lo era Sasha y su padre. Hasta cierto punto ella termina muriendo por la bala de otro cazador o más bien pequeña cazadora de demonios como lo era Gabby Brown. 7. Los ojos, parches y referencias Quizá esta sea una de las referencias más recurrentes de pillar esta temporada y es que en esta es donde hemos tenido más presente el elemento del parche en el ojo muy alusivo a la figura nórdica de Odín. Personajes como Hanji y Eren se han cargado de referenciar a esta figura importante al tener cubierto el ojo izquierdo en alusión a uno de los llamados padres de todo. Según el mito nórdico, Odín perdía originalmente uno de sus ojos al cambio del conocimiento del mundo y beber del pozo de Mimir. Curiosamente Hanji Soe después de perder el ojo termina saliendo de un pozo similar al cual fue empujada por Moblit Werner antes de la explosión del colosal en Shingansina. De alguna forma, Isa Llama referencia a este mito de Odín pero en el arco del retorno a Shingansina. El árbol del bien y el mal junto con el mito del demonio de la tierra. En la temporada pasada, observamos como Marrey creó la figura del demonio de la tierra como aquella criatura que entregó el poder a Ymir en forma de una manzana haciendo alusión claramente al Génesis con Adán y Eva probando el fruto prohibido del árbol sagrado del paraíso. Durante el enfrentamiento entre Eren y el titán martillo se hace una alusión a la creación de los propios titanes. Lara Tibur termina creando una estructura muy similar a este árbol dejando a Eren colgando de este mismo árbol sosteniendo un cristal donde se encontraba el cuerpo de Lara Tibur como intentando arrancar este fruto de la ilustración de Ymir Fritz recibiendo su poder. Esta ilustración de la manzana se ha representado dos veces importantes en la historia una por parte de Marley que vimos en el episodio ese día de la tercera temporada y la otra que vimos en la tercera temporada parte 1 ilustrada por la familia de Carl Fritz a quien conocimos en esta temporada como el rey 145 y creador de los muros. Acá, él se encargaba de contar a su linaje como adquirieron el poder del fundador y se ve esta misma manzana. Según el Génesis el fruto concedía el conocimiento del bien y el mal algo muy similar a lo que es el tema central de esta temporada. El como Eren termina por exprimir como una fruta el cristal donde se encontraba el poder del martillo de guerra convirtiéndose en el malvado de su propia historia. 9. Los Asumbabitos y los Asiáticos Gran parte de la trama de Shingeki no Kyojin giraba en torno a la desaparición de gran parte de la población de la humanidad a mano de los titanes. En la serie se establecía que los últimos Asiáticos eran Mikasa y su madre. En esta temporada tuvimos un acercamiento a este linaje antiguo y a su líder Kiyomi quienes representan a la familia Hisuro y su importante símbolo de la A que lleva en el kimono. Ella tiene una conexión con la ascendencia asiática de Mikasa que recordando es mitad Ackerman y mitad asiática. Este clan legendario que según la historia del abuelo Ackerman fue una de las dos familias que acompañaron y escoltaron al rey Carl Fritz al final de la gran guerra de los titanes. Por lo tanto están conectados con la presentación que hizo Willy Tibur. El diseño de la polémica Gabby Brown si bien se ha ganado estoy casi seguro que el odio de gran parte del fandom con el final de esta temporada de Marley según lo que mencionó Isayama en su blog en marzo del 2017 cuando arrancó este arco en el manga mencionaba que el personaje de Gabby Brown estaba basado en cómo se vería Eren Jaeger de ser una niña es decir completamente del género opuesto con a un personaje original de Isayama en el nombre Tsubaki que crea originalmente en 2006 para presentar Shingeki no Kyojin antes de convertirse en una serie. Por lo tanto Gabby es una alusión a estas dos creaciones de Isayama. Cuidado eh, a partir de ese punto vamos a hablar única y exclusivamente con spoilers. Si únicamente has visto el anime pero no has leído el manga déjame en la caja de comentarios qué detalles encontraste y qué te voló la cabeza totalmente de todo lo que ya viste. A lo mejor se me pasó algo y podemos armar una parte 2 de este video, ¿vale? Si viste únicamente el anime déjame los detalles que hayas notado voy a estar ansioso de leerlo. Y pues bueno Rufián, hasta acá llegamos si no te quieres spoilear porque nuevamente no hay detalle ni spoiler pequeño en este punto. ¿Ok? Vamos allá. Número 12 y primera con spoilers Falco y el poder de mandíbula. Desde el principio de esta temporada Isayama pidió que agregaran un diálogo que sugiriera la presencia de una visión más allá de lo extraordinario por parte de este personaje que en el manga portaría al mandíbula experimentando una de las vivencias de Ymir una de sus anteriores portadoras como soldado de la legión. Por lo tanto, estas palabras de Falco fueron a pedido bastante específico de Isayama. De igual forma, varias alucinaciones a portadores anteriores del mandíbula se hicieron presentes como la primera aparición del titán de Porco cubriendo el hoyo donde se ocultaban Gabi y Falco. En alusión al mismo hoyo donde se esconde el titán de Ymir y donde harían cerca el campamento los guerreros Annie, Bertolt, Reiner y Marcel. De igual forma, tanto Falco como Porco tienen cierta similitud en personaje y en construcción ya que además de ser los hermanos menores dentro de sus familias tenían cierta obsesión por conseguir el titán blindado en su época por diferentes motivos. Porco reñía con Reiner por sentirse mejor que él aunque Reiner había sido elegido antes que él. Falco trataba de que Gabi no formara parte de la maldición de los 13 años de Ymir porque le gustaba. El objetivo de Falco así como sus sentimientos se asemejan a los sentimientos que desarrolla Ymir por historia en su etapa en los muros ya que en repetidas ocasiones Falquito no ha tenido vergüenza en expresar sus sentimientos hacia Gabi al saber que tiene el suero de Zik dentro suyo. Igual que lo hacía Ymir por ese entonces con Krista al decirle que se casen a cada rato en la misión de Trost. 13. El retumbar de la tierra La liberación de los colosales a manos de Eren es el punto central del final del manga y en el discurso del festival de Willy Tibur se hizo una de las presentaciones bastante importantes acerca de este acontecimiento. Artísticamente es como si el ex líder del imperio aldeano les enseñara a los burgueses y habitantes del mundo quienes vendrían a ser sus súbditos es decir, la gente de las regiones del mundo la causa de la futura destrucción de su mundo a manos de Eren quien termina por hacerse con el fundador al final. Mikasa hace una mención a lo que ocurriría en el futuro de intentar concientizar a Eren acerca de las víctimas que ha tomado en el festival diciéndoles que ha tomado vidas de inocentes y de niños a lo que Eren enseña un sembrante inexpresivo de que sus futuras víctimas serían más numerosas y hasta cierto punto más inocentes como la historia que vimos de Ramsey un refugiado que al igual que Eren únicamente fue víctima de Marley y aún así se encontró con los colosales aplazando su mundo. 14. Alusiones subliminales al futuro El titán de Falco es el único que puede volar como se reveló hasta el 2020 sin embargo, desde el 2017 que se crearon estos capítulos ya se hacían ciertas alusiones subliminales a estos elementos que iba a presentar la trama como cuando ese soldado de Marley el general Calvi se cuestiona la existencia de un posible titán volador como lo sería el de Falco. De igual forma, otros elementos como el helado que le entrega a Gabi a su interés romántico así como lo hizo Mikasa con Eren en el 123 la diferencia del porqué la diferencia radicaba en los sentimientos de Eren hacia Mikasa y de Falco hacia Gabi como son tan diferentes y tan similares como bien expresó Mikasa en el capítulo 123 el interés que siente por Eren es el de un familiar es un lazo fuerte e importante pero es familiar algo que para Eren no significa mucho a diferencia del lado sentimental como el que expresa Falco por Gabi Mikasa se preguntaba al ver el retumbar de la tierra si cambiaba su respuesta acerca de los sentimientos por Eren quizás hubiese cambiado totalmente el destino de todo ya que después de esto es que Eren se infiltra en Marley y termina ocurriendo lo que vimos actualmente Eren es consciente de los sentimientos de Falco hacia Gabi cuando platican en el hospital lo cual sugería que Eren si entendía esta clase o tenía esta clase de sentimientos como Falco